Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos un día más al canal, sean bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es la vida en los campos en Cuba? ¿Cómo es la vida más allá de las ciudades? Pues déjame decirte que si te has hecho esa interrogante, hoy te la vamos a responder en este video. En el recorrido que vamos a estar haciendo el día de hoy, vamos a ir ahora a las cuchillas de Jamal. Aquí en Maracubo se encuentran dos lugares, una las cuchillas del toa y otra las cuchillas del jamal. El nombre de este sitio proviene de las inclinadas costas del terreno en forma de cuchillas, parte del territorio de las cuchillas que hoy se utilizan para la agricultura. Las tetas de Santa Teresa son dos montañas gemelas que escoltan la ciudad por uno de los extremos de la periferia. Su curiosa alineación simila a los senos de una mujer, por eso es que tiene este nombre tan peculiar. La comunidad de las cuchillas, antes del año 1959, pertenecía a un señor llamado Eulogio Jiménez Carcácez, quien era dueño de la tierra que colindaba con la iglesia que está actualmente enclavada en la zona. Bueno, totalmente destruida. Yo creo que acabo de sufrir un golpe de calor, porque ya una vez a mí me sucedió eso y me dijeron que podía hacer eso. Imagínense que son las 2 y 48, no hay sol, pero sí hay como este resplandor que es súper malo. Y nada, me puse medio mal y no trajimos ni agua, pero va faltando poco. Aquí está mi compañera de la bicicleta. Nada, estoy bien, no se preocupe, recuperándome. Y sí, la vida para los campos de Cuba es lo opuesto a las grandes ciudades. Las personas no tienen un nivel adquisitivo alto, o de ningún tipo. La vida transcurre un poco más apacible. Pero ¿saben algo que yo misma he podido comprobar? Lo poco que tienen estas personas, se lo brindan al que llega de corazón, a pesar de que lo único que tengan, sea una tacita de café. Mira, vamos a ver. Buenas, ¿qué huevo es este? Ahí, la bicicleta. ¿Macho, ese ahí se abrió? ¿Dinomega? ¿Quién cuánto lo tiene? En 50 atrás. Ah, la caja, sí. Ah, ya no tiene bicicleta, ¿no? Ok, gracias. Yo quiero que ustedes me digan por ahí abajo por los comentarios si se atreverían a pasar todo esto que estamos pasando, todo este tramo en bicicleta. Vamos, ¿quién se arriesga? No hay mejor ejercicio que este, obviamente, que creo que no estoy preparada para subir todas estas lomas. Así que mis respetos hacia aquellos ciclistas que hacen un recorrido como este y de mayor envergadura. Vamos. Venimos, 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 reparto el pocholo a recoger el beso del mango. Y estamos montados ahora en la volante, uno de los principales medios de transporte de los campos de Cuba y se encuentra principalmente para la zona del oriente del país, que es donde estamos. Déjenme comentarles que estas fueron las primeros taxis habaneros, pues alrededor de 1820 se empezó a popularizar su alquiler para viajar. Me imagino que ahí no viva nadie. No. Y desde aquí tenemos una vista panorámica de todos los elementos que forman parte del paisaje de la ciudad. El yunque, la bella durmiente, tenemos la bahía por acá y allá a lo lejos se ve la ciudad. A ver, estos son los mangos que fuimos a comprar. Esto es el famoso mango seda que se da acá en Baracuá. Más o menos un cubo de mango de estos viene costando como unos 50 pesos, más o menos. Los mangos no son, tienen un tamaño promedio, no son ni chiquitos ni grandes. El desarrollo de este sitio es eminentemente agrícola. Su producción fundamental es el coco, cacao y café. Aunque déjenme decirle que de estos últimos hemos visto poco o nada por estos lares. Música Música Ese guapé me sirve para, está bueno para los aceites, para lo que tú quieras, hermano. Entonces me diste que es 10 pesos, ¿no? Dame uno. Mira lo que está ahí abajo. Pero ese de aquí no es de grande. De cocina. De cocina, ¿de cuánto es el bolso? De venta, ¿verdad? De venta. ¿No puede verloce? Tranquilo. ¿Dónde tienes hábitat? ¿Dónde tenemos hábitat? ¿Dónde tenemos hábitat? ¿Dónde tenemos hábitat? ¿Se puede vender todo? ¿Enseñalo? Miren, nos hábitat. Parece que hay mucho guapén ahora. Porque por ahí también hay mucha gente vendiendo guapén. A mí me gusta mucho frito. Sí. Ya, gracias. 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 Gracias.